Estamos atravesando lo que es la propuesta salarial para lo que va del año, comenzando con un acumulado hasta el momento del 64% de componentes provinciales, llegando a un 71% sumado a los componentes nacionales. Hoy en día, tras las elecciones de las PASO, nuestra situación económica en la provincia, como en el país, se vio con una dificultad en lo cotidiano y en lo económico, para poder establecer una calidad de vida con dignidad, que entendemos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación, que es necesario, una actualización de nuestro salario, que vaya acompañando este índice inflacionario, que nos toca atravesar a nivel país, a nivel mundial, pero entendemos que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores y las trabajadoras, sino que tiene que haber una redistribución de la riqueza, y es que por eso nosotros, como parte de los trabajadores estatales de la provincia, solicitamos que el Ministerio haga una propuesta seria, real y concreta, para un ajuste en lo que es el mes de agosto. En el día de ayer tuvimos paritarias en las que se ofrece un bono, por estas situaciones que vengo mencionando, para acompañar económicamente la crisis, pero nosotros vemos la dificultad, que no es para todo el sector docente, sino para quienes hoy en día tienen un salario menor a 400.000 pesos, serían dos cuotas de 30.000, 30.000 en el mes de septiembre, alrededor del 25 de septiembre, y otro el 25 de octubre. Entonces, nosotros entendemos que ese porcentaje se puede entender como una suma que colabora en lo que es la situación de crisis en la que estamos atravesando, que debiera ser para todo el sector docente, y que tiene que estar por fuera de la paritaria o el acuerdo salarial que nosotros estamos pidiendo. Y en este sentido, es que se evaluará en nuestras asambleas, que nosotros estamos planificando para el día jueves, y el congreso que será el día viernes. También en este sentido, muchos de nosotros, secretarios y secretarias generales, hoy hemos recorrido las distintas escuelas de la localidad, en este caso de Viedma, y nos encontramos con esta realidad que nuestros compañeros y compañeras nos están solicitando una postergación del congreso, una postergación de las asambleas, entendiendo que esta no es una propuesta que el sindicato pueda analizar. Entendiendo que no contempla los requerimientos que venimos solicitando, que se viene trabajando desde la mesa del salario, y que se viene solicitando y planteando como parte de nuestra organización sindical en cada uno de los congresos. Nosotros, como seccional Viedma, lo estamos evaluando, la posibilidad de solicitar al Consejo Erectivo Central que haya una postergación del congreso del día viernes, y que también nos podamos juntar y reclamar una propuesta salarial que se anticipe la paritaria que se quedó planteada en lo que es el acta, que va a ser el día 14. El análisis que podemos hacer como trabajadores y trabajadoras, que prácticamente tiene que ver con el mensaje que le da la ciudadanía a la gobernadora, que fue candidata la semana pasada en las elecciones de una intendencia, que es una de las localidades más grandes de nuestra provincia, con votos no favorables, y muchos votos en blanco, que entendemos que tienen que ver con el enojo que hay a través de un gobierno que sistemáticamente ha castigado a la clase trabajadora. Creo que hay una necesidad económica por parte de la ciudadanía en general, y que esto se manifestó en las últimas elecciones a través de ese caudal de votos negativos que se ha recibido, y creo que es un mensaje claro para que el gobierno provincial lo tome y recauce las políticas que está llevando adelante, tanto en materia como educación, salud, que son las primordiales que hay en toda provincia y en todo país democrático. Nos ha costado mucho, en lo que va del año, poder tener y pelear un salario que vaya acompañándose al proceso inflacionario, y que nos ha costado, muchas veces pareciera, una lucha entre compañeros y compañeras para ver quién le puede sacar un poquito más a este gobierno. Creo que ese mensaje está claro, y que creo que la necesidad de que se apueste fuertemente a los trabajadores y a las trabajadoras con una inyección de dinero que permita, como decimos siempre, vivir con dignidad, y que también permita, en nuestro caso como educadores, que nuestros estudiantes tengan el acceso social a la educación, y que tengan los alimentos garantizados, que tengan el acceso al transporte, que hoy en día estamos luchando también por eso.